Nosotros pensamos que tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Justicia, el señor Bolaños, como el abogado general del Estado han cometido un hecho directivo con la presentación de esta querella consistente en prevaricación administrativa y en malversación de caudales públicos porque están utilizando la administración para defender a Pedro Sánchez, no al presidente del Gobierno. Porque el señor Pedro Sánchez fue citado como esposo y no como presidente del Gobierno, únicamente como testigo por un juez, entonces entendemos que se están utilizando los medios de la administración pública para un objetivo gravísimo, en este caso como es el de amedrentar a un juez. Están intentando asustar a los jueces, están demostrando que vamos a pasos acelerados hacia una autocracia y estamos realmente preocupados con lo que está haciendo el Gobierno. Bueno, nosotros tenemos toda la esperanza en que sea admitida trámite por el Tribunal Supremo y no solo eso, tenemos toda la esperanza en que sean condenados por estos hechos que creemos que son gravísimos. Esta no es una querella política, esta es una querella en defensa de la legalidad porque estamos plenamente convencidos de que están utilizando de una manera totalmente espuria y torticera los recursos de la administración pública para defender a una persona. Bueno, lo estamos embarajando, estamos analizándolo, le queremos preguntar sobre muchas cosas que no han respondido y es algo que habrá que pensar seriamente porque al presidente del Gobierno le hemos preguntado tanto en sede parlamentaria y queríamos haberse lo preguntado también cuando compareció como testigo pero se negó a declarar acogiéndose a su derecho, si ha llamado a empresas privadas, a empresas cotizadas que dependen de la regulación pública para que recibieran a su mujer. Se ha llamado a los CEOs de esas empresas y el presidente del Gobierno se niega a contestar, algo que es muy importante, si el presidente del Gobierno no quiere testificar pues tendremos que valorar otro tipo de medidas y es lo que estamos haciendo. No lo descartamos en absoluto.